Venga, vamos a aplicar inducción para demostrar esto que nos preguntan aquí. Nosotros sabemos que la inducción básicamente se trata de comprobar tres casos. El primer paso. Vamos a aplicar inducción para demostrar esto que nos están preguntando aquí. Sabemos que la inducción se trata simplemente de aplicar tres pasos. El primer paso sería comprobar que la igualdad se cumple para n igual a 1. El segundo paso sería suponer cierto la igualdad para un valor arbitrario, n igual k. Esta va a ser nuestra hipótesis de inducción. Y el tercer paso sería comprobar que, sabiendo que se cumple para n igual k, o presuponiendo que se cumple para n igual k, pues demostrar que se cumple para n igual a k más 1. Por lo tanto, aplicar inducción y llevar a cabo esos tres pasos, pues eso es lo que tenemos que hacer. Paso 1. Para n igual a 1, sustituimos 2 por 1 al cubo más 1, resolvemos. 1 al cubo, 1, por 2, 2 y 1, 3. Evidentemente 3 es múltiplo de 3. Pues perfecto. Paso 2. Suponemos cierto para n igual a k. ¿Eso qué significa? Que 2k cubo más k es múltiplo de 3. Y hemos dicho que esta es nuestra hipótesis de inducción. Esto presuponemos que se cumple. Tercer paso. Tenemos que demostrar que se cumple para el caso n igual a k más 1. Entonces, pues vamos a sustituir en nuestra expresión. Tendríamos que demostrar que 2 veces k más 1 al cubo más k más 1 es efectivamente un múltiplo de 3. Esto no lo sabemos. Lo tenemos que comprobar. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a empezar tomando esta parte de la izquierda y la desarrollamos. Pues vamos a desarrollar 2 k más 1 al cubo más k más 1. Pues vamos a evaluar el cubo del binomio. 2 k elevado a 3 más 3 k cuadrado más 3 k más 1 más k más 1. Vamos a quitar paréntesis. 2 k cubo más 6 k cuadrado más 6 k más 2 más k más 1. Estamos buscando demostrar que esto es un múltiplo de 3. Entonces, fijaros, este tío de aquí es múltiplo de 3, este tío de aquí es múltiplo de 3. Si nosotros sumamos el 2 y el 1, tenemos 3, que también es un múltiplo de 3. La k no la vamos a juntar porque si tenemos 6 y 1 son 7, ya no sería múltiplo de 3. Entonces, vamos a reescribir esto a ver qué es lo que pasa. 2 k al cubo. La k como nos sobra, la escribimos aquí al lado. Y escribimos toda esta gente. 6 k cuadrado más 6 k más 2 y 1 a 3. Entonces, fijaros que sin querer, aquí nos ha salido la hipótesis de inducción. Y eso por hipótesis de inducción es un múltiplo de 3. Y aquí hay un 3 factor común. Más 3 por 2. Vamos a escribir bien. 2 k cuadrado más 2 k más 1. Obviamente, este producto es múltiplo de 3 porque está el 3 multiplicando en su factorización. Por lo tanto, efectivamente, esto es un múltiplo de 3 como queríamos demostrar. Y ejercicio resuelto. 1. 2. 5. 6.